Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Anel Ambris Sánchez, soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo de nutriólogos de la Red Estatal de Nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre los minerales y su importancia en nuestra dieta diaria. ¿Qué es lo que se llama? Los macroelementos, nuestro organismo los requiere en mayor cantidad, es decir, que debemos de consumirlos en cantidades más grandes. El calcio, por ejemplo, lo podemos encontrar en lácteos, el fósforo en yema de huevo, el sodio, potasio, magnesio en cereales de grano, el cloro y el azufre en carnes. Estos son solo algunos ejemplos de los alimentos más comunes en nuestra dieta diaria. Hay muchos otros alimentos en los que podemos encontrarlos, pero pues generalmente son los alimentos que más consumimos. Existen también los oligoelementos que son elementos que nuestro organismo necesita en una menor cantidad. Tenemos el manganeso que podemos encontrarlo en arándanos, el yodo en sal yodada, el hierro y flúor en espinacas, el cobalto en almejas, el selenio en granos y también el zinc. Estos elementos, como les mencionaba, pues son solo algunos ejemplos en los que los podemos encontrar. Es importante que si hay alguna deficiencia, pues se aumente el consumo de estos alimentos para así poder mejorar esa deficiencia. Espero les haya servido esta información. Espero les sea útil para mejorar sus hábitos de alimentación y mejorar su estado de salud. Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.